Estaba pasando por ese lugar cuando hubo algo que llamó mi atención, pues me dije, como que esas piedras no calzan ahí, ¿verdad? Al acercarme un poquito más me di con la sorpresota de que esas piedras tenían estos grabados, pues si uno viene, obvio que lo vas a hacer, ¿verdad? Ya que el lugar es, ¿qué les digo? De esos pueblitos mágicos sacados de un cuentito, así que sí o sí te tienes que dar tu escapadita. Como les decía, si bien es lo que te vas a encontrar es esa singularidad, aunque no lo es del todo, ya que investigando por ahí encontré que en Cusco, sí, Cusco, en una de sus calles céntricas también existen este tipo de grabados, exactamente de esas culebras, pero en distintas posiciones, motivo por el cual es llamada la calle de las siete culebras. Siete porque es la cantidad de elementos encontrados. Y metiéndome un poquito más, logré encontrar que estos grabados en alto relieve existen en estos muros también del Yachawasi, que se encuentran en el complejo arqueológico de Intihuatana, Ayacucho. Y pues claramente se puede apreciar los grabados de estos animales, como son la parihuana, este que parece un auquerino y esta forma de culebra. Y pues me imagino que en su momento trataron de plasmar la fauna perteneciente a esa región, ya que en Ayacucho se ubica esta laguna de Parinacocha, donde vas a poder ver muchas estas aves. Pero esos grabados en alto relieve, no sé, dan la impresión de que le faltara algo, pues si lo miras detenidamente, pareciera querer emular a la chacana. Esto lo digo por la forma en que se torna y como fue traída hasta este lugar, tal vez y la separaron de su complemento. No sé, es una suposición mía. Lo que falta por describir son estos dos grabados más, una que consta de una sucesión de rombos en la cual se ve claramente que utilizaron el mismo pigmento que en el grabado anterior. Y esta que tiene una forma de llama y cuña, no lo sé, pero es algo similar a las que existen también en la cueva del toro. Ya estaba por retirarme hasta que me encontré con un lugareño, a lo que tenía a preguntarle por curiosidad por lo que haya visto. Y lo que me dijo es algo que me sorprendió. Y es que, según relatos de sus antepasados, ahí antiguamente habitaron los incas y que estas piedras bien talladitas, así como él los nombró, no serían las únicas ya que existirían más de estas. Acotando también de que antiguamente por ahí existía un camino inca y que según dijo se sabe de ello ya que existía ahí un camino empedrado. Y le pregunté en qué lugar quedaba, señalando a esa especie de cabo. Y pues, si lo miras desde ahí, pareciera ser la continuación de un camino que tal vez, no sé, en una vida pasada comunicaba con algo, no lo sé. Hace poco me enteré de que en el lago Titicaca encontraron ruinas de una civilización desconocida, incluso de donde sacaron orfebrería de oro. Y pues, no es sorpresa para muchos de que en el lago Titicaca, esto, en la región de Puno, existen estos túneles subterráneos. Llamamos aquí las chincanas, que sirvieron de conexión incluso con los departamentos vecinos. Y me dije, si ese camino te llevaba o te conectaba a uno de estos túneles. Fue increíble todo lo que escuché, más aún cuando me dio, escúchame bien, la dirección exacta de otras ruinas aún conservadas. Hay un camino que te lleva hasta el lugar, pues como no podía ser, fui emocionado en busca del lugarcito. Tuve que recorrer un camino mediadamente largo, encontrándome con mis viendas, algunas habitadas y otras ya abandonadas. Entré en desesperación ya que no encontraba estas bien talladísimas y hermosas piedras. Hasta que doblando esa esquina, me encontré con este muro enorme levantada con esa sucesión de piedras. O sea, mírenla, es clarísima la diferencia que existe si uno la compara con su entorno inmediato. Obviamente, no nos podíamos quedar con la incertidumbre de qué era lo que habíamos visto. Así que empezamos a curiosear un poco. Buscando información, encontré que este tipo de aparejo, o sea, el cómo están situadas las piedras uno sobre otro o continuamente, corresponderían a un aparejo sedimentario y que en su momento eran utilizadas para construir edificaciones muy, pero muy importantes. Entre ellas tenemos los templos, la casa del Inca y similares. Y este tipo de aparejo lo señalan como el de tipo rústico. Esto por la característica que salta a lo lejos, que es de forma irregular. Y si me preguntan, ¿en dónde lo trabajaban? Pues se dice que era utilizado en la mayoría de estructuras que fuese de carácter residencial. Así como en las colcas y de manera algo excepcional en una estructura continente de agua. Esta ubicada en algún palacio Inca. Y este, no sé, como que parece un aparejo de tipo engastado, que según vi lo utilizaban en las portadas. Ahora, escuchen este último dato, porque todo este lugar serían vestigios de un gran palacio que antiguamente estaba configurada por murallas y acueductos de piedra muy bien trabajadas. Y si me preguntan por quién fue construida, pues fue mandada a construir por quien fuera en su momento Manco Inca. La razón por la cual la llamaron, o la llaman actualmente, como esto. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video